¡Glisnes! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Filadelfia! ¡Caño, naso! Inalcanzable para Gusan de Jacob Glisnes. El noruego pone el partido 2-2. En el cierre, 92 minutos y hay igualdad. Vaya trallazo de Jacob Glisnes. Ya lo decíamos por su arrojo, por su atrevimiento, por siempre empujar el equipo hacia adelante con el balón en los pies. Y acá, por esa misma valentía de intentar algo distinto y algo extraordinario. Un zapatazo que termina pegando en el travesaño y sobrepasando la línea de gol. Deja sin respuesta a Brad Gusan. Y les recuerda, trata que tiene un problema para cerrar los partidos. Por eso las caras que vemos, porque ante Nashville le pasó lo mismo, Fabián. Se puso 2-0 en ventaja con los goles de Eric López y de Marcelino Moreno primero. Y luego Nashville lo empató.